En fin, Yuka Tercos, la casa de la creatividad Donde la imaginación vuela sin temeridad Con Minecraft, Roblox, Istanbul Guys Yuka y su crew volamos hasta los Skys Yuka Tercos, la casa de la creatividad Donde la imaginación vuela sin temeridad Con Minecraft, Roblox, Istanbul Guys Yuka y su crew volamos hasta los Skys En Minecraft Yuka es el arquitecto supremo Construyendo castillos en un mundo sin extremo En Roblox, su ingenio no tiene rival Dominando cada desafío con estilo magistral Dumbel Guys es su parque de diversiones Saltando obstáculos, rompiendo ilusiones Con cada victoria la fama se hace presente Yuka y sus Yuka Tercos son la esencia de la mente Yuka Tercos, la casa de la creatividad Donde la imaginación vuela sin temeridad Con Minecraft, Roblox, Istanbul Guys Yuka y su crew volamos hasta los Skys Yuka Tercos, la casa de la creatividad Donde la imaginación vuela sin temeridad Con Minecraft, Roblox, Istanbul Guys Yuka y su crew volamos hasta los Skys Aquí viene Yuka, el rey de Yuka Tercos Construyendo un mundo, rompiendo todos los... Hola, 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 ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo está? Mi buen Farox, Marcela Livini Mi buen Kat Nachambiador, ¿cómo estás? Mi buen Minor A ver, ¿quién llegó primero? ¿Quién llegó primero? A ver, ¿quién llegó primero? Yo vi quién llegó primero Pero lo voy a decir Lo voy a decir O no lo voy a decir ¿Ustedes qué creen? Yo vi quién Aquí me marca quién llegó primero ¿Para cuándo versus en los campos de batalla? Fíjate que aquí arribita, mira, aquí Justamente aquí A ver, aquí Está mi Twitch Donde al rato estaremos jugando Roblox No es obligatorio que te lo descargues Solo te comento que por ahí estaremos jugando Roblox más tarde Y eso Yo fui A ver, el primero A ver, vamos a decir Vamos a decir el orden en el que llegaron, ¿va? Vamos a decir el orden ¿Me agregas? Puedo jugar contigo compañero Pero ya no tengo espacios A ver, si tienes suerte Si tengo algún espacio En mi lista de amigos Te acepto, claro que sí Primero llegó Farox Que dijo hola Luego llegó Marcela Levini Que dijo hola Luego Farox Volvió a decir primero Luego Katnath Champagneod Yo soy primerito Y XDDD Y luego llegó Minor Y acaba de llegar el buen Fabián Tengo especial ¿Cuál tienes especial, mi buen? ¿Cuál tienes mi buen Fabián? ¿Cuál tienes especial, men? ¿Cuál tienes especial? Sorpréndenos Deléitenos Y hola, mi buena centella ¿Cómo estás? Por cierto Hoy tengo preparado un Mewing Un Mewing súper especial Lo haremos a lo largo Yuka versus Yuka Por cierto ¿Quiénes de los que están aquí Ya escucharon la tremenda rolona Que subimos al canal, eh? Ya subimos una tremenda canción al canal Que es la canción de los yucatercos La canción del canal El Dinamitron ¿Cómo conseguiste el Dinamitron, men? ¿Cómo conseguiste el Dinamitron? ¿Dónde te salió? ¿Dónde te salió? Yo ¿Qué te pareció? ¿Qué les pareció a los que ya la escucharon? La verdad es que hay que aceptar las cosas como son Y es que es una buena canción Es una muy, muy buena canción, diría Yo esa canción está pro Esta la puse de alarma Así que Eso es todo, mi huevo Aynor Me encanta que te pongas la canción de alarma La verdad, eh No me puedo perder eso Entonces, yucatercos somos ¿Son los yucatercos? Yucatercos La casa de la creatividad Donde la imaginación Vuela sin temeridad Con Minecraft Roblox Stonebell Ya me sé Ya hasta me sé la canción, men? Me dio suerte ¿Pero qué te dio suerte? Fue épico y chida A ver, vamos a crear la primera partida La primera sala Vamos a ganar algunas Algunos puntitos en esto ¿Qué hay interesante? Ay, no está No me convence No me convence Por cierto Si hay alguien nuevo que está acá Y no se ha suscrito ¿Qué espera? Y sean bienvenidos, eh A ver cómo me voy Fabián ¿Van a jugar? Es América Central Para los que quieran jugar conmigo Y trae el espacio del código de sala La jugamos con amigos Y le di like Me agrada eso, eh, Farox Literal Cuando empiezo un directo tuyo Lo puse de alarma A ver, no quieres que te mande Un audio personalizado Óyeme I am Este I am es Luffy ¿Será que este es Luffy? No, pues Fue buena la tirada Si tuviste suerte Yo creo que hasta el momento Haz el mini mini Yuka El mini mini Con poca ropa Digo, ¿qué? No, no, no Puedo hacer el Mewing Pero no es el momento Puedo hacer el Mewing Pero no es el momento Yuka, cuando ando aquí Siento raro que no haya música Si, es que en Twitch hay música Por cierto En Twitch pueden poner su música Aquí arribita está mi nombre Arriba de mi cabeza Para los que quieran Pasarse a saludar ahí Y seguirme Ahí está Me voy a poner el que me gusta A ver, póntelo Y te unes, compañero Perfecto Oye, Yuka Yo soy veterano Y no soy Ni VIP en mod Ni en YouTube Ni en Twitch Pero es que A ver, te voy a dar Te prometo un VIP Ya vi que tengo muchos VIPs 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 Por ver Tengo bastantes VIPs Por ver Por dar en Twitch Así que En la noche En la noche te doy uno Gileter ¿Qué dice? ¿Qué dices? A huevo ¿Cómo? ¿Dónde decían eso de A huevo? ¿Quién lo decía? No me acuerdo No, no mide mi cabeza Síganlo Y sean parte de la familia Yucaterca Claro que sí Son parte de la familia Yucaterca Estando acá Y estando en Twitch Así que Revienten ese botón de like Tengo muchas gemas ¿Cuántas tienes Fabián? A ver En lo que deciden unirse Se puede empezar una partida Para ir probando Cómo va La conexión Ahí está Por cierto Después de que nos quitemos Aquí vamos a irnos Directo a jugar Roblox Pero en Twitch Nada más recuerdo eso Nada más recuerdo eso Primero unirse a tu grupo ¿Eh? ¿Es cierto mi pro? Tú siempre te unes a mi grupo ¿Eh? ¿Qué onda mi Yarexon Pro? ¿Cómo estás compañero? Yarexon Pro Uh Me gusta el nombre Me gusta Me agrada el nombre ¿Cómo estás? Tengo eso Somos región América Central América Central Centroamérica Es lo mismo Por ahí estamos Somos 12 Claro que sí Somos 12 Esperemos ser más En un momento También podremos ser menos En otro momento ¡Ey! Aunque no me veas en directo Si ves que te estoy invitando O sea Siempre que yo esté jugando A StumbleGuys Es porque estoy en directo Si no estoy en YouTube Posiblemente esté en Twitch Jugando Así que Pero siempre te papiamos en vivo Mi buen pro Se sabe Por ejemplo Por ejemplo Nos ponemos por acá Y papeada al Saúl Que no me venga a molestar el Saúl Por favor Soy una estrella rebelde El día de hoy Mira por ejemplo Te puedo papear Perdóname 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 Pero te quería papear en directo Mi buen pro Soy tu fan Muchas gracias reina De verdad Te agradezco muchísimo Todo tu apoyo Que me brinda A todos los que A todos los que me siguen ¿De qué país eres men? Yo soy de Básicamente de México ¿Y tú? Mi buen Yarexon Bienvenido a todo No me elimines Ok Te perdono la vida Porque me lo pides Ya viene el Tiago Por cierto Tiago Si ya veniste por acá Bienvenido Vi tu mensaje Rápido se me quitan los mensajes Solo puedo ver como cuatro En pantalla a la vez Bienvenidos a todos De verdad Si aún no están suscritos ¿Qué esperan? Miren Les dedico este puñetazo Pero se suscribe Miren Vamos a eliminar a uno A este pingüino Vamos Lo eliminé Así que suscríbanse Yo les prometí Eliminar a ese pingüino Ay Ustedes se suscriben Y me vamos a eliminar a este Ay no 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 le di A ver vamos a Esperamos 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 Ese se está jugando mucho Lo voy a eliminar Vamos No No Como Como pasó eso Porque Vieron como esquivó mi golpe Es ilegal Que pasaría si fueras Si fuera anti yuca Si fueras un anti yuca Se crearía un universo Completamente diferente El cual entraría en caos Y terminaríamos Explotando todos Básicamente Ya tengo twitter Ah ya tienes twitter Pero yo no hago nada En twitter Yo ni siquiera tengo twitter Tengo la patada La patada es buena Pero la verdad Está bastante complicado De usar diría yo Es bastante difícil De usar la patada Por cierto gente Les agradecería a todos Si entran a mi canal Y escuchan la canción Que hice para ustedes Los que no la han escuchado Claramente Si ya la escuchaste No hay dignidad Y le den like Para que hagamos que La canción se ha mirado Oye Oye niña Oye niña Te vas a caer Se mantiene No quiere caer Ay Ay no vi eso Puro reflejo Yo también Yo también Soy como un tubo de agua Miren lo puedo hacerlo Vámonos Ay 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 Aléjate coño Me vas a pegar Me vas a Me quiere pegar ¿Qué vas a pegar? A mi no me pegas Compañero A mi me respetas Men Oye ¿Qué dan dos? ¿Y esa escoba qué? ¿Y esa escoba qué? Ah 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 Lo siento Caí en presión Ya me lo llego A los 200 subs Felicidades men De verdad Muchas de ellas Sigue metiendo ganas Para que pueda seguir Creciendo aquí Sigue subiendo videos Sigue haciendo de todo Para que pueda seguir Subiendo suscriptores men Felicidades de verdad Tiago Ya lo vi Ojalá se haga famoso ¿Quién? Confirmo Que si están Un poco ciego Sordo Y viciado Es bien viciado ¿Quién? ¿Quién yo? Claramente Claramente Me acabas de papear Un no sé ¿Quién me papeó? ¿El de quién? El mayor logo ¿De quién Farox? El mío ¿Te refieres a mí? Te mereces una suscripción mía Y yo te lo agradezco muchísimo De todo corazón men Es más En unos 15 minutos Haremos un Mewing Súper épico aquí Es más No 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 Antes Cuando yo gane Cuando yo gane una partida Hacemos un Mewing Súper épico Vamos a crear sala mejor Quiero jugar Block Dash La verdad La verdad Vamos a poner eso de 8 Porque somos poquitos Por el momento Eliminar todo América Central Para los que quieran Jugar conmigo men Ya les dije América Central Para los que quieran Entrar a la sala Ahí estamos Yuka ¿De qué hago anuncio ahora? Twitch y tu nombre de stumble El código de sala te hago Si ya te fijas Dónde está el código de sala Cada vez que yo cambie de sala Te agradecería mucho Que lo mandes al chat Diciendo código de sala Y pones el Lo copias y ya De verdad Esperense Ahorita que ganemos una Oye Yuka Oye Era hoy que te regalaba Subs en Twitch Es que no me acuerdo Y alguien lo puso En mi agenda Claro que si era hoy Hoy dijiste que íbamos Invítame para jugar Claro ¿Y por qué eliminas A ¿Cómo? ¿Y por qué eliminas A uno de tus amigos? ¿Cómo que por qué lo elimino? Nada más Aquí en el canal Aquí está el código de sala Por cierto Espérame Espérame porque si No me olvide Dar su grandísimo like Y nos apoya Por cierto Revienten el botón de like Para que el directo Llegue a más personas Igual compartan Lo se pueden Con todos tus amigos Yo eso les agradecería muchísimo Si ganamos esta partida Men Hacemos el Mewing El Mewing Super supremo A la A la máxima potencia Como dímese Me uní a jugar A ver ¿Cuál eres? No Farox Te saliste Eras el BM Farox Déjame jugar contigo Yo tengo Stumble Claro que sí Damaris Por supuesto que sí Por cierto Bienvenida o bienvenido Claro que sí puedes jugar El O-M-G-B-G Se acaba de unir Me saludas Claro que sí Liam ¿Qué dice? Liam Belasco No sé ni leerme Perdóname Liam Belasco Bienvenido a la gran familia Yucatier Espero que estés teniendo Un excelente día Hoy Y un saludote para ti Mi amigo Me uní A ver somos cuatro Podemos darle Mientras los demás Bye bye Ahorita ponemos el bye bye Ahorita ponemos el bye bye Espérense que vamos 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 con calma Vamos acá mal Claro que sí Damaris Claro que sí Contigo tengas Yo soy muy bueno en Block Dash ¿A poco sí? No me deja entrar Pero ya checaste que tu servidor Está en América Central Mira Aquí arribita de la pantalla Del juego Te va a salir Un tornillito Una tuerca No sé cómo le digan Ahí le vas a tocar Y donde dice servidor Le vas a dar Le vas a tocar la pantalla O darle click Depende en qué juegues Y ahí seleccionas América Central Y ya para que te puedas unir Tienes que ponerte En América No me burle compañero Va llegando Ya me está burlando El buen Farox 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 no haga eso Farox Por favor Y eso Así pueden entrar Así pueden entrar Jugar conmigo Tienen que poner Es América Central Básicamente A ver ¿A qué le eliminamos? Voy a estar con calma Vamos a estar con calma Oh mira aquí Ese es Bruno ¿A qué hora llegó? ¿A qué hora entró Bruno A la partida? Lo voy a eliminar Ay no La patata es muy buena Para hacer una salvada épica Esta pero Estoy más insano que nunca Míralo Por ejemplo Si quiero Ay no El Bruno es muy bueno El Bruno va a invitar El Mewing Si no ganamos No puedo hacer el Mewing Tengo que hacer el Mewing Como festejo Y para hacerlo Tengo que golpear al Bruno En este momento E irme Ay 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 Me quieren eliminar Bruno Su venganza Vendrá por mí Vendrá por mí Perdón Me distraje Me distraje Me distraje A ver Quedamos Quedamos tres Quedamos tres Bruno Cálmese Bruno Compórtese Bruno Que lo estoy viendo Que lo estoy viendo Bruno Uf No le di Uf 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 Estoy nervioso gente Estoy muy nervioso La verdad Pero muy Pero que muy nervioso Le fallé Le fallé Perfecto Perfecto Wow Salió volando ese No Tengo la Adiós Bruno Tengo lag No estoy seguro Seguramente sí Seguramente sí Adiós Bruno No No puede ser De verdad De verdad Acabo de salvar a Bruno En vez de eliminarlo Lo salvé Qué malo que soy Qué malo Qué malo Qué 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 acabo de pasar No puede ser No puede ser Yo que me morí Ya me di cuenta Farox No quedamos nosotros Claro que sí Ahorita vemos cuántos espacios Me quedan No me esquivó Es muy bueno el Bruno Es buenísimo Creo que tengo lag Creo que voy lagueado Aguera aguanta Aguanta Vamos Tengo que ganar Para hacer ese mi win Que les prometí No No Ay se siente raro No sé a qué se deba Que se siente raro Lo siento pero Pero te tengo que eliminar En este momento En este preciso momento Te elimino Ay no le fallé No sé hacer eso De salir volando Con los pinchos Bueno se les informa Mi gente que hoy Ay No Me Reconozco mi derrota Reconozco Mi derrota Gente Hay que saber perder Y hoy Nos papearon Nos papearon Yo que me morí Yo también Agrégame please A ver cuántos espacios Tengo disponible para agregar Creo que debo tener Algún espacio libre A ver Amigos Tengo Me quedan dos espacios Me quedan dos espacios Si te unes a la sala Los que se unan a la sala Primero los agrego Solo tengo dos espacios Para amigos La verdad Block Dash Endless Vamos a jugar un Lavaland Ahí sí Ahí yo soy el rey Papeador supremo Ahí somos el rey Del papeo Gané Eso vi Eso vi Te rifaste Te rifaste La verdad Por cierto Farox Cómo perdiste Cómo es que perdiste Hola mi buen Rafa Cómo estás el día de hoy Por cierto Les vuelvo a recordar Que aquí arribita Está mi nombre de Twitch Para el que me quiera seguir Ahí estaremos jugando Roblox más tarde Aún no tengo claro Tal vez algunos Obis Tal vez Doors Tal vez Evade Y muchas más cosas Me llamo Fabián M-D-O-R En Stumber A ver Pero húndete Aquí está el código de sala A ver Cómo lo pongo No puedo copiar esto Gané Ah Siestecita ¿Quién es siestecita? Siestecita 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 Adriana Ramos Lowcraft Bienvenida Bienvenida Espero que estés excelentemente El día de hoy Bienvenida a la gran familia Yucaterca Si no estás suscrita ¿Qué esperas? Es totalmente gratis Así que revienta ese botón de like Te lo agradecería muchísimo ¿Puedo jugar? Claro que sí Es servidor América Central Código de sala 751454 Es tumblero A ver Ya somos 7 Rafa ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más está? Pero no me va a dejar ¿Por qué no te deja Fabián? ¿Por qué no te deja? ¿Qué pasará? Vamos a jugar Ya me suscribí Pues muchísimas gracias De verdad Te lo agradezco muchísimo Bienvenido Espero que disfrutes el canal Y Créanlo o no Todos los nuevos Lo crean o no Tal vez somos un canal Pequeñito todavía Pero ya tenemos una canción Del canal Que habla de nuestra comunidad Llamada Yucaterco Si quieren escucharla Entren a mi canal Ahí está nuestra canción Y es para todos ustedes Espero que les guste Y Que revierten ese botón de like En la canción Para que llegue a más gente Yo no les voy a mentir Yo cuando me estoy duchando Pongo esa canción Ya hasta me la aprendí de memoria Ya me hice adicto A mi propia canción No puede ser No puede ser No sé Pero ya pusiste Servidor América Central Ahí te enseño Fabián Dame un momentito Termina esta partida Me papeo al Rafa Como siempre Como todos los días En todos los directos Y te ayudo A ver Tú papeamos a este Van a ver que voy a perder No me importa estar papeando a todos Porque luego voy a terminar perdiendo Hacemos El ataque El Proso se asusta El Proso se asusta No Bruno Tiene puño Me asusta Bruno Me asusta Bruno Bruno tiene puño Bruno si tiene puño Me asusto Reconozco que me asusto He de reconocer Que hasta un pedo me eche Me eche Váyase para allá Ay no Que suerte la de él Se salvó Estumblero Perdóname Perdóname Pero necesitaba papeárteme Te pido disculpas Te pido disculpas No No por ahí A ver Tengo que apurarme Me quiere pegar Ay no no Voy a calcular Voy a calcular Ay No ¿Por qué lo salvas? ¿Por qué? El Pro Echó a perder mi jugada El Pro Echó a perder mi jugada Gente ¿No me puedes agregar? A ver Eres Centella Y soy minor Centella ¿Me puedes añadir? ¿Cómo te llamas porfa? ¿Cómo te llamas? ¿Estumblgeist beta abierta? ¿Por qué te llamas? ¿Estumblgeist beta abierta? ¿Cómo es tu nombre en el juego? Para poder agregarte la próxima partida ¿Vieron cómo se salvó? ¿Vieron cómo se salvó? ¿Cómo se salvó una más De Lavaland Una más de Lavaland Por favor Yo soy siestecita Ah Tú eres siestecita Ve pero Vuelve a unirte y te agrego Mi buen Mi buen Te lo has ganado por veteranía Llevas varios directos Regresando Mi buen Catnap Entra y te agrego Yo soy siestecita Gané otra vez Gané Pues ¿Cómo no vas a ganar? Mi buen Pro Ese ¿Cómo te puedo decir? Te puedo decir Maura Bueno el caso ¿Cómo no me vas a ganar men? ¿Cómo no me vas a ganar? Si salvaste Ya había eliminado al Bruno Con mucho trabajo Y pasó eso ¿Qué onda mi Maximiliano Canul? Mi Maxi Canul ¿Cómo estás el día de hoy? Espero que estés excelentemente bien Llegas justo a tiempo Para jugar Estumblero Si no eres tú Ya no tengo más espacios para amigos Así que F Vaya nombrecito Vamos a jugar una más Esta si la gano gente ¿Cómo estás mi buen Maxi? Recuerden que si ganamos esta partida Les voy a mostrar el nuevo Mi Wink Mejorado a la quinta potencia Que es Lo más roto que van a ver Yo creo que te agregué Fabián ¿No? Ah cuando se actualice Entras Maynard ¿Cómo te voy a esperar 10 horas? No, 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 no No, no Ahorita que se actualice Entras No me estoy yendo aún Voy a tener que eliminar a Bruno Lo que es peligroso Bruno Hay que admitir que es Si este cita Perdóname ¡Ay no! Mi gato chambeador Mi gato chambeador ¿Qué te pasó? No Cálmese Tú no puedes ganar dos veces No puedes ganar dos veces Te lo prohíbo Te lo prohíbo Te lo prohíbo Ay, ay, ay Vamos Vamos ¿Cómo me ven? ¿Soy bien papeador o qué? Uy, no Vamos pa' acá Perfecto Perfecto ¡Ahí te vas! ¡Vamos! ¡Sí! Se viene el Mewing, gente Prepárense que se viene el Mewing Si no lo echa a perder Se viene el Mewing Uf Siempre y cuando no le echa a perder Ahorita Se viene el Mewing El estumblero está por ahí Con sus poderes El estumblero Con sus poderes Ay, casi Vamos, gente Estamos a Estamos a un momento Estamos a un momento de hacerle Mewing Lo estoy esperando aquí Sabe que lo estoy esperando Me quiere fintear Me Uy, voy Voy, no voy Es bueno esquivando Este men tiene el ultra instinto Este men tiene el ultra instinto activado Este tiene el ultra instinto activado Vamos a seguirlo Se detuvo un rato Ahí está Ahí está Perdí, no pasa nada Me estás poniendo atención, sí o no A ver ¿Qué pasa mi buen Santiago? Yuca, aquí ahora mi buen Santiago Bienvenido Pero no estaba concentrado totalmente en esta partida Porque quería hacer el nuevo Mewing mejorado ¿Cómo estás? Espero que estés bien el día de hoy, men Acabo de papear a todos Si van llegando Pues, miren La primera partida La primera victoria del día No, primera partida no Primera victoria Ahí sí Primera victoria del día Y vamos a hacer el Mewing El Mewing que les prometí Pero la versión mejorada A ver Ahí está Ya aprendí cómo Ya aprendí cómo Se vio en el Mewing, gente Prepárense Haz el Mewing Ahí vamos ¿Cómo estás mi buen Ezequiel Gaspar? ¿Cómo estás mi buen Ezequiel? Espero que estés excelentemente bien El día de hoy voy a hacer el Mewing Pero mejorado a la versión yucateca A la versión Yuca Aquí está Vamos ¿Cuál de estas dos será? A ver Se viene ¿Se viene? Se viene Se viene Y ya regresamos ¿Vieron? Ya dominé el Mewing ¿Qué más falta por dominar? ¿Qué más falta por dominar? ¿Qué más falta por dominar después de haber hecho Esa tremenda demostración de un buen Mewing Como tiene que ser Un buen Mewing Por cierto, para los que no saben cambiarse de regiones Acá, mira, le das a la torquita aquí arriba Le das aquí, mira Servidor, América Central Mira, vas a darle a cambiar, vas a elegir América Central Le das Y ya, ya puedes hacerlo ¿A poco no es el poder tan insane? ¿Qué es eso? No, 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 es el Super Mewing Es el Super Mewing Se sabe, se sabe Es el Mewing más poderoso A ver, vamos a poner otro mapa Como, yo qué sé Un bloc No Laser Dash se llama, ¿no? Laser Dash Laser me parece perfecto Me da risa Muchas gracias Eso que intentamos alegrar el día De todos los que se pasan por el directo Así que, éxito Blog Dash Endless ¿Les parece Blog Dash Endless? A ver, vamos a poner Blog Dash Endless Entonces Por cierto, recuerden darle like al directo Para que lleguemos a más gente Y nuestra pequeña comunidad Vaya creciendo cada día más A ver, vamos a crearlo Y les invito a los que tengan A los que no El código de sal Será por ahí Code A ver Te paso el code Noventa y siete Cero siete Ochenta y seis Super Mewing o super deforme Torsión testicular No sabemos No lo sabemos No lo sabemos La verdad No lo sabemos A ver, vamos a jugar Que ya se llenó la sala Y te agrandamos la sala La próxima partida Juega el evento De deslizamiento máximo A ver Ahí te lo checamos Me manda Soli Porfa, estoy en la partida Me llamo Te puedo mandar Soli Compañero Pero tengo cien amigos Déjame ver si elimino Algunos ahorita y ya Mañades, porfa ¿Cómo te llamas? Yuka, ¿desde cuándo Empezaste el directo? Hace aproximadamente Veinte minutos Veinticinco minutos No sé Poco tiempo Ahí también nos eliminamos Algunos amigos Que ya no jueguen A ver, quiero aprender Eso de atravesar la pared ¿Cómo se hace? No me sale Me voy a caer por tonto Ay No te quedes quieto El que se quede quieto Le va a pasar la papeada ¿Por qué no puedo saltar? Adiós, estumblero Uy, no No le di No le di la verdad Ah, bueno ¿Y tú, Santiago? ¿Qué andas jugando? ¿Andas jugando algo actualmente? Roblox, Stumble Minecraft Free Fire Call of Duty Fortnite FC 24 El Fifas ¿Qué andas jugando, mi buen? Yo que hoy me dijeron Señora Me ofendí demasiado Casi lloro cuando me lo... ¿Quién te dijo señora? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que te digan señora? Adiós, Maynor Ay, no ¿Quién te dijo señora? Centella, por favor Por favor, dímelo Dímelo Vamos a... Vamos a ir a buscarlo Se me acordó el meme Vamos a encontrar el que te hizo Ese dreguaduado Y vamos a darle El video del dreguaduado ¿Alguien ya lo vio? Ah, bueno Roblox ¿Qué te gusta jugar en Roblox, men? ¿Qué te gusta jugar actualmente en Roblox? Yo estoy muy viciado Al Dors Al Evade Creo que eso me he viciado bastante Pero hoy quiero jugar... Hoy quiero jugar Obis Pero vamos a jugar Roblox Pero en Twitch Así que... Ay Ay ¿Quién fue el que te ofendió, Centella? Dímelo para... Para papearlo Mira, así le voy a hacer el que te ofendió Y te dijo señora Le voy a hacer como le voy a hacer Rafa Pero... Adiós, Bruno Ay, no, 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 no Me arranco, me arranco Es que soy malísimo No sé cómo hice eso Cada vez más insano, eh Cada vez más insano, gente Cada vez más insano, men Cada vez más insano Se ve, se sabe Míralo, míralo, míralo Podría haber caído ya Los campos de batalla más fuerte Mira, fíjate que yo estoy... He estado practicando bastante ese juego Para tratar de mejorar Porque sí, sí, sí Hijo de tú Uy, no puede ser Porque quiero aprender a jugarlo, la verdad Adiós, Rafa No rompas todo, por favor Perfecto, perfecto, mi buen Rafa Perfecto, perfecto, me sirve ¿Blogs Frits? ¿También te gusta Blogs Frits? ¿Qué nivel eres en Blogs Frits, men? Tengo una tripulación por si te quieres unir A ver si queda espacio No me acuerdo si tengo espacio en mi tripulación Esperen eso, vamos Ey, Rafa, pero rómpelo Me sirve Me sirve Ay, me sirve, me sirve Me sirve, me sirve Me sirve, me sirve Me sirve, me sirve No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser Otra vez Si hago una salvada Dos salvadas Una sola partida Ay, es que es puro Es que ¿Qué me está pasando El día en el que hago muchas salvadas, gente? Ni yo me lo estoy creyendo Ni yo me lo estoy creyendo La verdad Adiós, Bruno Cada día más insano La verdad Soy nivel 300 Ah, estás en el primer mar apenas ¿Hace cuánto tiempo empezás a jugar? Es complicado subir el nivel, eh Está más difícil de lo que parece Subir el nivel en Blogs Frits Ay, men Estamos ¡Ay, qué hice! No, usé muy temprano el emote Me lo dijeron ayer en el canal de un tiktoker Con el que colabore Dime Dime quién es para Para tumbarle la cuenta Digo, ¿qué? 6.79 kilos Ah, pero lo de kills Es en En los campos de batalla, ¿no? Momento A ver En los campos Yo te voy a ser sincero Tengo aproximadamente Aproximadamente 10 kills Soy muy malo, eh No tiene nombre de lo malo que soy Hola, ¿qué hacen? ¿Cómo saben que nunca pierdo ninguno en vivo? Pues se sabe que eres una gran crack Que nunca se pierde los en vivos del yuca Y te lo agradezco mucho de corazón, eh Bienvenido, bienvenida mi buena Laura Otra victoria ¿Volviste a ganar? Estaba dando Hice dos salvadas seguidas, eh Hice dos salvadas seguidas en Block Dash Si eso Y ni así no fue suficiente para vencerles, men De verdad De verdad A ver, vamos a crear la sala Vamos a llegar a la 10 Eh El código de sala sale apareciendo ahí Claro El día que entremos a jugar Roblox Va a ser el próximo directo aquí en YouTube O más tarde en Twitch Aquí arriba está mi nombre de Twitch Y eso Mi insanidad está activada ¿Viste cómo hice las dos salvadas? Invita Claro que sí, minor Tardaste como 700 años en actualizar el juego Pero qué bueno Mi agua Está muy olvidado ¿Qué bueno mi buen morado? ¿Cómo estás, men? Yo después ¿Por qué no jugaste Roblox? Porque el directo pasado en YouTube jugamos Roblox Fabián Aquí está Fabián, eh Te voy a mandar la solicitud No la aceptes Solo déjala ahí Hasta que yo te avise mi buen Fabián Porque Porque no tengo espacios Si la aceptas se va a borrar la solicitud Porque no tengo espacios Eh Igual a Bueno Voy a enviar solicitud No sé No tengo espacios Pero Pero ahí está Ahí está ¡Mira Farox Yuka! Ese está al revés Pero me gusta, eh Pero me gusta Vamos a jugar Aquí ya está llena la sala No Oye Oye Vas a jugar Free Fire Lo estoy pensando, eh Lo estoy pensando Lo que pasa con Free Fire Es que soy muy Pero que muy malo jugando Creo que Me pongo a jugar Free Fire Y todos se van a ir, la verdad Si es que no tiene sentido Lo malo que soy Sabe el Bruno que lo voy a pegar ¡No, Bruno! Sabe El Bruno Es tumblero Uy No llegó, no llegó Vamos a eliminar el estumblero Se ve peligroso Vámonos a los dos ¡A Farox! ¡Farox! ¡Sí! ¡Qué puñetazo! Soy como Soy como Saitama One Punch Man, men One Punch Man Mira, solo me acerco Y me tienes miedo Me acerco Cálmate, José Cálmese, José Veo que está tirando Un ataque muy peligroso Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Hola, mi buena Alejandro ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo estás? ¿En qué versión estamos el día? A ver Se actualizó, ¿no? Hoy se actualizó Hoy que entré Me pidió actualización Estoy en la más reciente Yuka, espérame Estoy en clases virtuales Está bien, Alex Te espero, men Aquí estaremos hasta las Más de una hora Nos falta más de una hora De directo Así que Dele con calma Yuka, después ¿Te puedo ayudar en los campos de batalla? Claro que sí Me tienes agregado En amigos A ver, voy a crear otra sala Que vamos cambiando el juego Vamos a jugar ahorita Rushor Luego volvemos a Block Dash Me gusta variar mucho Los juegos Por ejemplo ¿Dónde está Rushor? Ah, Rushor Aquí está Yuka, y este nuevo admin Por cierto Me comí la truena en blocks ¿Por qué? Es buena esa Es centella Sí, entonces Mira, más tarde estaré en Twitch O que no estés en el directo Estate pendiente Cuando yo esté conectado Y ahí puedes entrar a jugar Pero si quieres vernos jugar Estaremos en Twitch Que ese es mi nombre Y si no puedes jugar O que no estés en el directo Deslizamientos máximos Juegalo Te quiero como un amigo Pues muchas gracias Mira, aquí todos somos amigos Y eso Es algo grande Es algo grande Y apenas estamos empezando A crear esta pequeña comunidad Ahí les dejé su canción Por cierto Los que ya vieron la canción Que no me han respondido Que acaban de llegar ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? La verdad les recomiendo Que entren a mi canal A ver No sé dónde está mi carita Toquen la foto de mi perfil Y vean el video Que acabo de subir Que es la canción oficial Del canal A que vean aquí Hasta una canción ya les hice ¿Qué más quieren men? ¿Qué más quieren? Ya les hice el Mewing Supremo Así que Bienvenidos a todos los nuevos Que estén llegando al canal Veo que somos 16 Bienvenidos de verdad Siéntase cómodo Siéntase como en casa Solo no me papeen tanto Y ya Yuka Espera que voy Juego con mi cuenta secundaria Ok si quieres El rap está bien cool Me alegro Que les haya gustado De verdad Me pone muy feliz Muy feliz A ver que es eso Ahora solo falta hacer Una segunda canción Que se llame Minor Déjala Más tarde Depende de que De que lugar seas Muchísimas gracias Agradezco que hayas visto La canción Que hayas escuchado Te agradezco mucho De verdad Y desde que parte Del mundo Nos están viendo Gente Que nos están viendo Desde Australia Desde Japón Desde Nueva York Invita Ya te invité No hay spam ¿Qué spam? No es spam Eso no es spam Uruguay Oh Ezequiel Acabamos de desbloquear Un nuevo lugar Bueno O tal vez ya había alguien Pero nunca lo habían comentado Fabián Ah tienes la patada No puedo perdonarte entonces Perdóname Fabián Perdóname Fabián Yo sigo ¿Qué le pasa a ese compañero? ¿Cómo que se cayó? Bruno Santa No me pegues Me das miedo Me das miedo Te voy a tener que tirar Me voy a tener que tirar Vaya duelo Vaya duelo De leyendo Me caí Me caí No no Tremendo Me caí solo Me caí solo gente Reconozco que me caí solo Puedes hacer cuando quieras Uno de jugando Free Fire Claro que sí La patada no funcionó Claramente no funcionó Saludos Buena Es pura vida Yo conozco algunas frases De Costa Rica Bueno conozco una en específico Que es pura vida Pura vida Mae Pura vida Mae Pura vida Yuca Pot Nunca lees mis mensajes Claro que sí te leo Dijiste que si querías Sogar con tu cuenta Segundaria Y te dije que si quieres Ven Sí te respondí Hola Yuca No sabía que estabas en directo No me notificó No pasa nada mi buen Por cierto bienvenidos Todos veo que somos Veinte personas Póngase cómodos Que aquí si algo Esto que nos gusta Es papear Así que Vamos a crear otro grupo Vamos a crear otro grupo Ya toca nuevamente Tiempo de Block Dash Otra otra Pero de Block Dash Block Dash Block Dash Block Dash Vamos a crear las 12 Por si hay alguien más Que se quiera unir América Central Recuerden que estamos En América Central A ver Ahora que termine esta partida Borramos algunos amigos Me parece Me parece perfecto Me parece perfecto Me parece perfecto Me papeé solo No Farox ¿Qué te pasó? ¿Cómo te papeas solo? Hola Yuca Hola Yuca Me saluda Creo que sí Cristigas Venegas Un saludazo para ti Que estás viendo el directo Espero que tengas Un excelente día Yuca Estaré en las sombras Claro que sí Me voy morado Te lo agradezco mucho Ya estamos todos Ahí está el código de sala 82 6 4 30 No he jugado por un mes Y eso Farox ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que no se estaba jugando Vivian Farox? Espérame Claro que sí Bruno Te esperamos Ezequiel Gaspar Desde Uruguay Qué bueno Ya tenemos Argentinos Uruguayos Colombianos Chilenos Costarricenses Nos atenderemos Alguien de Honduras Ya tenemos mexicanos Obviamente Game over No es nada No Muchísimas gracias a ti Por estar aquí El día de hoy De verdad Te lo agradezco muchísimo Estamos todos Cuenta regresiva Volví Buenas Buenas Nuevamente Mi buen Rafa ¿Qué andabas haciéndome? Espero que no Nada malo E ilegal Espero que nada malo E ilegal Soy de Honduras Ahí está Ya Vamos desbloqueando Prácticamente Dominaremos toda América Latina Centroamérica Y América del Norte Y algún día Europa Vamos empezando con esta Pequeña comunidad gente Así que Si quieres formar parte De esta comunidad Que conquistará el mundo En algún futuro Suscríbete y revienta El botón de like De verdad No te vas a arrepentir Y pueden ir a checar Nuestra canción Que está en el canal Que es la canción De la comunidad de Yucatercos Si te suscribes Pasas a formar parte De la comunidad de Yucatercos ¿Quieren que yo papea a alguien? Hola me veo Doc Day ¿Cómo estás compañero? Espero que estés excelentemente El día de hoy Yo soy de Perú También el amiguito Que no está aquí Es de Perú Ya vamos dominando Ya vamos ocupando Cada vez más espacios En Latinoamérica gente Poco a poco vamos Poco a poco vamos Yucatercos Yucatercos El gomeador ¿Qué? El gomeador ¿El qué? ¿Has comido comida Hondureña? No No Este No recuerdo Algún plato A ver Algún platillo Hondureño No sé A ver Coméntame uno Papea el estumblero A ver Vamos a papear el estumblero ¿Cuál es el estumblero? Me piden papear el estumblero No me voy a papear yo solo No 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 Es que Es que No puede ser El karma gente Eso se llama karma La verdad Eso se llama karma Yucaterca juega a Free Fire Claro que sí Jugaremos a Free Fire Pero A ver Vamos a programar un directo De Free Fire El directo del viernes Podemos dividirlo En mitad Roblox Mitad Free Fire ¿Qué les parece? Hola Yuka ¿Puedes hablar a mi primo? Gracias Un saludo para el primo De la carita feliz No sé cómo se llame Pero Buen intento campeón Buen intento Pero aquí estamos más vivos Ese es nuevo Ese es nuevo No lo había visto Les juro que ese no lo había visto Lástima que estaba muy Por cierto Baldon Kiali ¿Cómo estás? Baldon Kiali ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido Los argentinos tomamos mate Cuando haga calor Me imagino Fíjense que es una de las grandes Curiosidades que tengo Sobre Sobre la cosa Sobre O sea ganas de probar Digamos Ganas de probar algo Es el mate argentino Siempre he visto videos De gente Probando mate Por primera vez O que el mate Esto y el mate Lo otro Y me causa mucha curiosidad Oh Fabián Sabes hacer eso Yo no sé hacer eso Activa modo pro Ya ya estamos Ya estamos fuera Yo me tomo Llamo player Ok cuando entres Te veo compañero Espero que nadie Se haya Sangrado el ojo Porque a mi si Te sangro el ojo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué hice ese? ¿O prefieres que yo te haga esta cara? Cuando yo papea a alguien Usaré esta cara Y ya Mucho mucho Las aventuras de Lucas Oh se conocen Lucas Y Doc Dake Por cierto ¿Qué pasa? Tonto No Me han herido mucho Me he herido demasiado Que me llames tonto Alejandra Alejandro ¿Qué es Pierola? Alejandro Pierola Me has dañado Me has dañado Como nadie me había dañado antes Nunca dañé Antes